hola mis amores cómo están bienvenidas un día más a mi canal y mis chicas espero que se encuentren súper bien en este vídeo no les traigo un blog pero si les traigo una receta deliciosa que aunque ya hay muchos vídeos en youtube pero yo quise hacerla y venirla compartirla con ustedes así que espero que les guste y vamos al mambo estaré haciendo un flan de leche espero que les guste y más para esta temporada de navidad no hay nada más rico que tener un postre en nuestra mesa y lo fácil que es hacer un flan así que por eso vengo y les comparto esta receta y si les gusta sigan viendo este videito ya aquí tengo todos mis ingredientes y voy a estar utilizando cuatro huevos una taza de azúcar una cucharada de vainilla una leche carnation una leche condensada este es el molde que voy a estar utilizando pero puedes utilizar el que tengas a la mano siempre y cuando sea fácil de desmoldar al final voy a estar utilizando esta batidora eléctrica también puede ser una manual o simplemente la licuadora como yo tengo esta la voy a utilizar entonces vamos al procedimiento ahora en un bol como este más grande vamos a hacer la mezcla y estaré tomando los cuatro huevos y los voy a abrir para agregarlos al bol voy a estar agregando la vainilla una media cucharadita de vainilla y ahora voy a agregar la leche carnation puede ir batiendo a medida que va agregando cada ingrediente pero yo ya lo hago al final y lo hago una sola vez por decirlo así y ahora vamos a agregar la leche condensada ahora voy a tomar mi batidora eléctrica como ya les dije esta mezcla se podría haber agregado en una licuadora o simplemente con una batidora de mano pero yo voy a utilizar esta que se me hace más fácil y si ustedes las personas que les gustan las cosas dulces pero no tan dulce este es el momento de probar su mezcla de probar su mezcla y ver qué tan dulce le ha quedado a mí en lo personal no soy tan amante las cosas dulce 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 por lo que yo le voy a agregar un poquito más de leche y un huevo más o sea de una lata de leche carnation yo voy a agregar un poco más no completa aproximadamente la mitad de esta leche o un poco menos de la mitad y voy a agregar y voy a agregar otro huevo y voy a mezclar nuevamente yo dejé este paso hasta el final porque la primera parte donde solamente agregué los cuatro huevos la leche y las dos latas de leche esta es una receta perfecta para las personas que les encanta el dulce como tal dulce esto es para que les reduzca un poquito lo dulce pero que no se sienta tanto no sé si me voy a entender pero lo dejé hasta este momento yo hubiese puesto los cinco huevos desde el principio y la lata y media de leche condensada desde un inicio pero quería explicarlo por separado para que le entiendan mejor vamos a revolver nuevamente ya mi mezcla está perfecta está dulce pero al punto que a mí me gusta y está perfecta ahora vamos a pasar a hacer el caramelo con el azúcar vamos a conservar esta por acá aquí ya estamos caramelizando nuestra azúcar es importante que el fuego no esté ni muy alto ni muy bajo porque si está muy alto se puede quemar y muy bajito pues va a tardar una eternidad tiene que mantenerse moviéndolo o por lo menos estarlo observando para que no se le vaya a quemar entonces ya si está derretido ahora hay que pasar mis amores esta parte de pasar el caramelo al molde tiene que ser rápida pero con cuidado porque oigan una quemada del caramelo puede ser muy terrible realmente así que tenga mucho cuidado y que no haya niños al lado suyo porque uno a veces puede tener un accidente de que se le pueda derramar o algo así que tenga mucho cuidado así es como debería de quedar ya ahí está mi caramelo entonces voy a dejar que enfríe un poco y luego voy a vertir esta mezcla aquí mis amores el horno ya lo puse a precalentar a 450 grados aquí va ya subiendo por 235 cuando esté en 450 F vamos a ponerlo al horno y luego vamos a bajar la temperatura a 350 o 300 grados hasta que cocine mis amores en este vasito este no es un vaso para poner en el horno pero yo inventando dije dejame poner este poquito aquí para hacer uno más pequeño en un molde más pequeño a ver cómo nos queda esto lo voy a poner a baño de maría lo voy a poner en un carrerito con agua a hervir así que vamos a ver luego también y mis amores ya nuestro plan está lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar enfriar de 2 a 3 horas o si lo hace en la noche lo puede poner en la nevera hasta el otro día y ya para desmoldar lo que pones un plato encima y lo voltea y listo eso es todo lo que hay que hacer para desmoldarlo y ya para más Y mis amores, yo espero que les haya gustado este video Espero que esta receta la traten en casa Es súper fácil, como pudieron ver Y deliciosa, que es lo más importante Yo voy a estar probando este pequeñito Este es el real platazo para este pan tan pequeñito Pero el otro como que me cuesta más levantarlo Y como tiene más cerecita, va y se me ruedan Yo intentando hacer así Yo espero que les haya gustado este video Que prueben esta receta, que la pongan en su mesa para nochebuena Aquí yo me voy a degustar mi rico plan Suavecito, pruébenla, pónganla en su mesa de navidad Ahora para nochebuena Es un postre fácil de hacer Con ingredientes súper básicos Que lo encontramos fácil Espérate Es que esto es deliciosa Hagan esta receta Que Dios me las bendiga Nos vemos en un próximo video Bye bye Yo voy a seguir comiendo Como yo sé que me van a pedir De mi flam El otro grande Voy a hacer para partírselo Para dárselo a mis mujeres Como yo sé que me va a pedir Yo voy a ir con una pesquisa Ahora tenéis